Justos, 24 minutos del primer tiempo, marca su tercer gol, de esta manera la luz le ganaba al equipo de Cravioto, 1 a 0. No va a llegar González, va a aparecer Klimovic. Y el partido que se pone cuando Pagés convertía a los 36 minutos, 2 a 0. Lo metemos ya con la alegría de Mara en el segundo tiempo, Cardoni, Álvarez, Daniele, Klimovic, aparece el pájaro de Bici. 5 minutos del segundo tiempo, Armin Baranus, 3 a 0. Contirodi es el que le pega la pelota, miren a dónde va, a Klimovic. Klimovic, sigue Klimovic, el arquero Stauber. Klimovic, salva a Estudiantes. Pompei, el zurdo, con Pierre Simone. El pano va a salvar a Ganus. No jugó María, porque estaba medicado y tenía el tegó a la que salga, le encontró antilóquico. Pompei, Maggiolo, 33 minutos del segundo tiempo, porque tiene una antigua marca al gol de la luz. De esta manera Ganus, llegada a Estudiantes por 3 a 1. Está en ... dict игра ubicado, se ha convertido en el προqueением. Trabajar un placer, repetir le encuentro de la luz.